...que te deje cuando más la quieres. Muchos de aquí lo hemos vivido, y si no lo hemos vivido, le tenemos bien. Es un momento... ...en el que no hay consuelo... ...y no hay almohada. No hay cambio en esta televisión que no provoque pensar en tu amor, no hay distancia, no es nuestra canción, no hay, no hay. No hay un entrer en esta ciudad que no me haga otra vez, recordarme y dos, siguenme, olvidar, no hay, no hay. No hay libertas en donde varte, no hay nada que nunca puede perder, no hay razones que quieras saber, no hay, no hay. No hay gente que no pregunte por ti, ni amigos son los que quiero salir, no hay algo que no me huele a ti, no hay, no hay. Y es que no hay algo que me pueda ayudar, no hay algo que no me haga lograr. No hay así, sin dumpos. No hay una grata en casa, que no aguete con los dientes, que no quiero descargar. No hay trenos en la casa, no hay cartas de fumadas que me atrevan a expresar No hay noche que no llegue sin que salga la ventana Y alguien que me dé se empiece a burlar No hay animos a dar, no hay animos a dar, no hay animos a dar No, no, no hay, no hay, no hay, no hay No hay familia que quiera probar, no hay para que se pueda pasar Que no llegue a sentir soledad, no hay, no hay Y es que no hay algo que me pueda levantar, no hay algo que no me haga lograr No hay una almohada en casa que no pierde con los dientes que no quiera descargar No hay trenos en la casa, no hay cartas de fumadas que me atrevan a expresar No hay una almohada en casa, no hay descargar ¡Suscríbete al canal!